Mientras la economía reabre poco a poco, otros espacios cierran en Washington. Los alrededores de la Casa Blanca continúan resguardados tras los recientes hechos violentos y los intentos de derrumbar estatuas confederadas en la capital estadounidense. Esos espacios públicos están ahora bajo vigilancia. El lugar donde se desarrollaron las protestas contra el racismo se convirtió ahora en una especie de boulevard, donde algunos protestan, otros venden, algunos compran y hay quienes simplemente caminan. Esta imagen es común en el centro de la ciudad, cerca de la Casa Blanca. Las fachadas de los edificios fueron cubiertas desde hace un mes durante las protestas como medida de prevención y así continúan. Washington se encuentra en la fase 2 de reapertura, en la que los negocios pueden operar reduciendo la capacidad de aforo en un 50%. Los restaurantes y bares abren con medidas de distanciamiento físico y limitación de capacidad. La gente piensa que la pandemia ya no está y andan como que sin nada, como que si todo se ha ido, pero no es así. También soy prudente, ¿sabes? Me cuido, me mantengo alejada, solo salgo un poco con algunos amigos. Washington reporta más de 10.000 casos confirmados de coronavirus y 551 muertes. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.